Si a una persona que esté realmente en la posición correcta, como estaba Pablo, no hay diablo, no hay situación, no hay hambre, no hay tribulación, no hay proceso, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada, ni hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo. Pero si tu posición no es la correcta, cualquier dientecito te va a separar del amor. Si no lo conocemos, somos una bomba de tiempo. Controlarme a mí es sinónimo del fruto del espíritu que se llama dominio propio. Si usted está muy afanado y turbado como malta, usted pierde la perspectiva. El diablo se está llevando todo a su alrededor y usted da cuenta que se está dando. Porque usted está pendiente a materia, a progreso, a empresa y a todas esas cosas que la sociedad dice que nosotros tenemos que estar activos, pero usted lo espiritual está muy loco.